Buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Por fin no estoy afónica y puedo grabar. Hoy os traigo mis favoritos de octubre. Así que nada, vamos a empezar. En primer lugar os voy a enseñar esto de aquí. Es la crema de manos de Deli Plus. Es la que se llama Herbologist. Me encanta, tiene un olor súper rico. Además es súper suave, no es para nada pesada. Mirad, no es para nada pesada, se extiende enseguida. Y te deja como una película así de suavidad. ¡Qué lorcito! Y cuesta un euro en Mercadona. La siguiente cosa que pongo en favoritos de octubre es esta bruma fijadora de maquillaje. También es de Deli Plus. Cuesta creo que tres euros y algo, más o menos. Y dice prolonga y rehidrata el maquillaje. Invisible y duradera. Yo no la suelo usar para fijar el maquillaje en sí. Porque para eso uso unos polvos. Pero lo que la suelo usar es para cuando vengo del trabajo a la hora de comer. Antes de irme, chus, chus, chus. Me echo, porque es además en versión así, spray. Y me echo, me rehidrata el maquillaje y como que me noto la piel mejor. Más, como más hidratada, más suave, menos pesada. Así que genial, lo he estado utilizando prácticamente diario y muy bien. Otra cosa que también me ha encantado de verdad. Esto lo tenéis que probar. Es este colorete de Max Factor. Esto es la leche. Este de aquí. Los Cream Puff Blush. Y este es el 20 Lavish Mauve. Y ahora veréis qué color tan bonito. Es un color muy suave. Es un color así como malva lavado. Un malva amarronado. Que es precioso. Lo llevo ahora mismo. Vale. Y me encanta. El polvo es muy fino. Y tiene unos colores preciosos. Yo el mío ya lo tengo bastante usado. Porque prácticamente lo he usado día sí día, ¿no? Y me encanta. Otra cosa súper indispensable. Desde que la recibí prácticamente. Es esta brocha de Nars. Es la ITA. Es la fake, ¿vale? Es la de Aliexpress. Pone ahí Nars. Pues eso, se pone Warindonga. Pero bueno. Es bastante finita. Con lo cual es perfecta para el contorneado. Y el pelito sí que es verdad que es muy suave. Pero se le ha caído alguno que otro. La he lavado ya bastante. Y mientras la lavo no me pierde prácticamente ningún pelo. Pero cuando lo aplico y tal. Pues hoy por ejemplo sí que me ha sacado uno. Pero bueno. Y yo la uso con producto en crema y con producto en polvo. Y va genial. De verdad. Va súper bien. Vale la pena comprarse la original. Yo tengo en un set de coloretes. La original. La ITA original. Pero en versión mini. No tiene nada que ver. El pelo es totalmente diferente. El corte. Sí que es verdad que es más o menos el mismo. Pero aquella. La original tiene más pelo. Pero yo creo. Que esta me costó a mi 3 o 4 euros en Aliexpress. Yo creo que va genial. Para lo que cuesta. Va genial. Estupenda. Así que. Favoritísima. Como os decía. La fake de la ITA la he utilizado. Tanto con producto en crema. Como con producto en polvo. Y el producto en crema que más he utilizado. Y que es uno de mis favoritos. En octubre. Ha sido este de aquí. Estos son los Laguna. Son los Laguna. Y son un iluminador. Bronceador. En textura gel. Que va genial. Tiene un tono bronceado. Así. Con destello. Super bonito. Nada. Yo uso esto. ¿Veis? Y bien difuminado. Queda muy bien. Yo soy super blanquita de piel. Pero yo lo que hago es. Con la ITA. Me pongo un poco en el dorso de la mano. Hago así. Y ya. Me lo pongo por aquí. Por aquí. Y queda genial. No sé si se notara. Pero ahora mismo lo llevo por aquí. Por aquí. Y un poquito por los bordes de la nariz. Como veis. No queda exagerado. Ni nada. Y le añadimos un punto de jugosidad. Al llevar esa textura gel. Así que otro favorito. Eso sí. El iluminador Laguna. Me costó 30 euros. O 31. Seguimos con iluminadores. Y ahora os enseño este. Que es de gama más low cost. Es el iluminador de Catrice. Un de la colección Luminizing. Este de aquí. Lleva como dos colores. Y la verdad es que me gusta. Es de los que huele a plastilina. Sí. No sabemos por qué. Y lo uso a diario. Pero. Cuidado. Porque no dura mucho. No dura todo el día. Lo uso a diario. Justamente por eso. Porque quiero darle a la piel. Un aspecto así bonito. Saludable. Jugoso. Pero no quiero nada. Exagerado. Y a medida que se va yendo. El resto de la base. Porque tampoco utilizo una base así. Muy 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 cubriente. Para el día a día. Pues que se va yendo también el iluminador. Y nada. Es un color muy mono. Se difumina genial. Pero. Lo que os digo. No aguanta todo el día. Ni mucho menos. Y este me costó. Lo tengo en otro vídeo puesto. Lo compré en Primor. Y me costó creo que cuatro euros. Más o menos. También he utilizado muchísimo. 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 Este colorete de MAC. Es el Warm Soul. Y es un tono. Así. Melocotón. Muy bonito. Queda súper natural. Y. Es de estos cocinitos. Minerales. Y mirad. Jeje. Ya lo he usado bastante. Le he dado bastante tute. Ahí lo tenéis. Ya no sé dónde ponerlo. Aquí. Lo veis. Es genial. Queda muy bien. Este sí que dura bastante. Y. Me encanta. Eso sí. Estos. Los minerales. En MAC. Cuestan 26 euros. Otro favorito. Y esta vez low cost. Menos mal. Es esta prebase. Para o párpados. De milán. Yo tenía la de. Put a lid on it. De the balm. Pero. Qué pasó. Que se me rompió. Lo que es. Esto de aquí. Y empezaba a salir ese producto por aquí. Entonces ya. Empezó como a leer un poco distinto. Y dije. Ya está. Lo tiro ya. Porque no. No voy a decir que se ponga malo. Pues eso. Cogí este. Que es más barato. Tiene color ya. Te iguala el tono del párpado. Y las sombras aguantan bastante bien. Seguimos con otro favoritísimo. Y son estos polvos de Nars. Son los polvos Reflecting. Que dice tanto de ellos. Que habla tanto de ellos. Ana Albiol. Que la verdad es que los cogí. A ver si los voy a ver. Los cogí por ella. Porque creo que es una grandísima profesional. Y me han encantado. Lo que no me gusta. Es que no vengan con nada por aquí arriba. Porque la verdad es que se va saliendo todo el producto. Pero lo que es. El producto es genial. O sea. Es un polvo súper fino. Súper fino. Que sella genial el maquillaje. No lo apaga. Y genial. Pero genial genial. Un 10. Lo que no es tanto un 10 es el precio. Que son 36 euros. O algo así. Pero bueno. Eso te dura toda la vida. Rácticamente. Y la última cosita favorita de octubre. Ha sido esta colonia de aquí. Esta gragancia. Que es la Rose Nude de Deli Plus. Como veis ya está acabada. De hecho tengo otra ya. Y nada. Dicen que es el clon de la de Chloe. Y es genial. El bote pesa mogollón. Pesa muchísimo. Y parece que haya más. Pero en realidad es poquita. Son 75 mililitros los que hay. Dura mucho el olor en la piel y en la ropa. Huele genial. Y siempre que la llevo puesta me preguntan. ¿A qué hueles? ¿Qué colonia es esa? O los niños en el colegio me dicen. Mmm. Cintia que bien hueles. O sea. Que se nota. Y la colonia de Deli Plus. La Rose Nude. Cuesta me parece que 8 euros. Ahora tienen un pack. De colonia body milk y desodorante. Por 9 euros. Me parece algo así. Muy bien. Ahora para navidades. Genial. Pues nada. Estos han sido mis productos favoritos. Si coincidimos en alguno. Decidlo por aquí abajo. Contadme también cuáles son vuestros productos favoritos de octubre. Decidme por aquí abajo lo que pensáis. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto. Os tengo que enseñar una cosa. Esperad un momento. Mirad. Os presento a Torrija. Diles una. Una. Es un macho de Beagle. Que es preciosísimo. Es súper cariñoso. Mira. Oh. Se queja. Porque estaba medio durmiendo. Estaba a gusto. Y claro. Le hemos molestado. Es una monada. Es un lloroncete. Es un pequeño llorón. Pero es. Moreno. Moreno. Qué carita. Diles algo. Mira. 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 Uh. Moreno. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Es o no es la cosita más mona que habéis visto? Dios que me lo como. Me lo como. ¿A qué sí? ¿A qué te como? Se duerme. Vale. Me lo llevo a descansar. Chao. 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 Chao.